¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! En esta gran fiesta de mi graduación Me estaré despidiendo de mis compañeros Maestros, amigos y les digo adiós Ya ven a ti, te seguiré Lo mismo que estudias, estudiaré Porque te estudiaré con tu habilidad Medicina, idioma o computadora Y a la universidad que tú vayas A tu lado seguiré Bailaré Con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, merengue y cumbia urbana también Pa' ti Rai, rai, rai Hoy estarán mis padres orgullosos de mí Pues siempre soñaron Con este momento Con esta gran noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!